En este video de Carra TV te vamos a decir, según nuestra óptica, según nuestro mamaródromo, quiénes son los cinco periodistas más mamaderas que existen en la República Argentina, abro paréntesis y cierro, en el periodismo deportivo. Los cinco, el top five, los que se desesperan, los que están desesperados, desaforados de lactosa, los que si no afinan los dientes te hacen mal, los cinco periodistas más obsecuentes en nuestro idioma, más mamaderas de la República Argentina. Imagina, estoy seguro que alguno te va a sorprender, por supuesto que los que ustedes creen o el que ustedes creen está dentro del top five. En muchos vamos a coincidir, en otros quizás me haya faltado alguno. Pongo cinco, si escriben mucho, le dan like y me piden, voy a ir por una segunda tanda. Pero en este primer informe y en este primer video, los cinco, los cinco, los cinco más mamaderas de nuestro periodismo argentino. En el puesto número cinco, Daniel Arcucci, periodista actualmente de ESPN, suele desde su sillón individual, que le provee justamente esta cadena televisiva, a distancia generalmente ser demasiado benévolo, suele no tener preguntas fuertes, suele casi ser un analista y cuando hay fuego el hombre se corre a un costado, cuando hay barro el hombre termina en la otra esquina, no suele embarrarse, no suele prenderse fuego, se pone los lentes, se cruza de piernas y casi que no participa del programa cuando hay bardo. Daniel Arcucci ha sabido construir relaciones a partir de ser mamadera. Es el quinto, es el más liviano, les diría, de toda esta profesión de periodistas barra relaciones públicas, barra mamaderas. En los medios hace mucho tiempo, siempre bien, nunca se despeina, nunca se le sale el nudo de la corbata, nunca va a la guerra y nunca dice nada que pueda hacer subir el volumen. Es más, si lo ves a Arcucci en un sillón incómodo, lo más probable es que sirva de somnífero. Como dirían en la calle, no corta tickets, no corta entrada, Arcucci. Entre árbol y mamadera, falta que lo mea un perro para que sea un árbol, por eso decidimos que es el quinto de los periodistas mamaderas. El cuarto, Leandro Tato Aguilera, hombre que cubre boca hace ocho millones y medio de años. Es amigo de todos, no es enemigo de nadie. Claro que ha habido algunas relaciones mucho más beneficiosas para Tato, como le dicen en la intimidad. Ha habido relaciones, yo no diría carnales, pero relaciones que se asemejan casi con la amistad inquebrantable, con la amistad irrompible que tienen algunas relaciones entre dirigentes y periodistas. Eran Tano y Tato, eran como muy amigos. De hecho, conozco algunos técnicos y su cuerpo técnico que le decían contrato Aguilera. Yo le pregunté y me dijeron, Carra, no te puedo decir por qué. Tato Aguilera, siempre de preguntas suaves. Cuando ha hecho alguna un poquito salida fuera de lo común, le han temblado las piernas, le temblaba la pera. Tato Aguilera, acostumbrado generalmente a andar por el camino de la sombra. Jamás se mete en problemas, pero tiene una condición. Siempre con las rodilleras puestas y siempre con el biberón en la mano. Tato Aguilera es el cuarto de esta edición de los cinco periodistas más mamaderas de la República Argentina. Tatito, estás en este puesto y estás en esta sección. Él no podía faltar. Yo sé que se hubiese enojado si no estaba en este video. Aunque quizás el tiempo me haga pensar que estoy equivocado y se enoje por estar en este video. Es compañero mío de Radio La Red. Hace mucho tiempo trabajo con él, pero hay una condición sine qua non que lo hace estar en este tape, en este video de Carra TV. Porque es uno de los periodistas más mamaderas que tiene la República Argentina. M.A. Martín Arevalo. Él le dedica cartas a los futbolistas, los hace de manera abierta, escribe, redacta, casi que se transforma por momentos en el Neruda del periodismo deportivo. Porque cuando un futbolista cumple años, cuando un futbolista se casa, cuando un futbolista recuerda algún gol, él está para redactar muchas líneas en Instagram y subir una foto generalmente abrazado a ese protagonista. Martincito, M.A., Martín Arevalo, Mamarevalo, llámenle como ustedes quieran, pero me sentía la obligación, Martincito, de ponerte en este top five. No podés no estar. Es más, hubiese cometido un error y me hubiese sentido mal compañero no poniéndote en este top five de los más mamaderas de la República Argentina. Con relaciones estrechas con casi todos los futbolistas. Nunca nadie jugó mal de los que él cubrió. Nunca nadie en Boca jugó mal. Nunca en la selección argentina cometió errores. Jamás. Siempre fueron los mejores. Todos los más buenos. Todos los más lindos. ¿Sabe cuándo el papá del Colo Lobarco lo iba a buscar en auto? ¿Cuándo canta el loro de Chiquito Romero? ¡Sabe todo! En base al biberón. M.A., usted lo merecía. Lo dejé tercero en el medio, generalmente que es donde suele estar usted. Martincito, Arevalo. No podía estar fuera de este video. En el 2023, lo apodé el Mema Edul. Este pibe tiene un ataque lactósico a cada rato. Generalmente a los entrenamientos. Debajo de la camisa y la corbata, lleva el babero. Porque suele hacer provechito. Cuando sale de aire, lo ponen boca abajo y le sacuden la espalda. Para que no le haga mal y gárgaras para arriba. Es un tremendo mamadera, Gastón Edul. Claro, estar donde está, que es cubriendo la selección argentina, tiene una o dos razones obligatorias. Primero, arrodillarse con Tapia. Segundo, ser el amigo de los jugadores de la selección. El que le escribe, le responde. El que le dice, ¿ya llegás? No, todavía no llegué. El que le dice, ¿vos jugás? No, todavía no. A veces, ni siquiera le sirve esa información. Porque la tienen que guardar. Arevalo, Tato Aguilera, Arcucci y ahora Edul. Pero sobre todo este pibe, a veces tienen que guardar la información. La tienen, la tienen con ellos. Es el momento de darla. Y es más fuerte que ellos. Aunque se salgan de la vaina, su cuerpo no se los permite. Su boca no modula para dar semejantes informaciones. Lo del Papu Gómez se hizo el distraído. Dijo que Sevilla no lo dejó venir. Después dijo que no lo citan más. Todo escondido, todo encriptado, todo abrazado a Chiqui. Lo empiezan a vestir las mismas marcas que a la selección argentina. Ellos creen que son de la delegación. Y hay un gran error. Ustedes son periodistas. No pueden ser amigos de los jugadores. Si no laburen de relaciones públicas. El Mema Edul. Aquel que le dijo, tranquilo, Leo, tranquilo. Tranquilo, ¿qué? Mema. Tranquilo, ¿qué? Hace una pregunta fuerte un día. En Barrat, Edul. Le digo, Edul, que usted sea el puesto número dos de los periodistas más lactósicos de este país. Casi un ricotero. Ahora, el uno lo tuvo ahí. Apenas le ganaron la pulseada. Quiero decirle que apenas. Voy a revisar el 2024 de Edul. Porque si sigue este camino, probablemente nuestro próximo video de Mamaderas sea el número uno. Por ahora le alcanzó para el dos. Y solo con un anito y medio o dos de aire. Sobre todo en la selección argentina. Yo no sé qué les pasará a ustedes. ¿Cómo tomarán este tipo llamado Kike Feldman? Con todo ese repertorio de crack, crackcito, genio, genito, bestia, vestito, perrito, gatito, puma, pumita, toro, tori. ¡Pará! ¡Pará! Hacé una pregunta que salga un poco de la lógica de la mamadera. Ganaste el primer puesto, ahí nomás se lo ganaste a Edul. Porque estén haciendo un laburo impresionante y gastándose los dientes a morir. Pero Kike Feldman es el periodista más mamadera de la República Argentina. Cuando termina la nota, saca 150 regalos. Tomá popuchi para vos. No digo que los regalos estén mal. Están bien. Tomá popuchi para vos. Tomá crackcito para vos. Tomá rey para vos. Tomá torito para... ¡Pará, hermano! Decirle el nombre por lo menos una vez. ¡Un apodo! Es terrible mamadera. Por eso logra algunas notas que no logra nadie. El tema es que después en la nota, el entrevistado termina respondiendo lo que nadie quiere escuchar. Y no responde eso que todo el mundo quisiera escuchar. ¿Se entiende? Te dan la nota porque sabe que nunca le pegás al tobillo, que nunca le pegás a la rodilla, que nunca lo vas a sacudir. Te dan la nota porque es como hablar un amigo con micrófono. Y la amistad en el periodista con el protagonista no va. Sobre todo en el periodismo deportivo, tampoco en la política, pero en el periodismo deportivo, hagan una pregunta una vez comprometidos. Este tipo debe ser relaciones institucionales, empresariales, y una vez alguien nos llamó y nos dijo venir que hace falta un móvil. Lactósico, ricotero, mamadera, biberonero. Sube, sube el mamaródromo cuando hablamos de él. Quique Feldman, el número uno de los mamaderas, de los periodistas en la República Argentina, casi sin dudas. Si Edul usa un babero para ir a los entrenamientos debajo de la camisa, este tipo se pone un mameluco entero porque le sale por las orejas la lactosa. Quique Feldman, el número uno de los periodistas mamaderas en la Argentina. Top 5. Comenten, dejen el like si les gustó, pidan más. El 24 en Carra TV se pudre todo, explota la pantalla, rompemos los celulares, tiramos todo, se va todo al demonio, señoras y señores. Carra TV en el 24 arrancamos con periodistas mamaderas. Y si me insisten, que no me va a costar demasiado, viene la segunda etapa, me han quedado un montón afuera. Estos son rabiosos, estos son lactósicos, si no estaban, no había video. Lo que viene siempre es mejor. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbetas, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día.